Bueno, buenos días a todos, a todas. Bueno, yo hoy quiero, rapidito, hacer un café en algo que dijo la Presidenta de la Nación en el que dio su discurso. La Presidenta de la Nación en el que dio su discurso habló de todos los apoyos que había tenido este gobierno nacional en referencia a la educación. Y entre todo lo que dijo, también habló de este programa que yo le hice. Le voy a hacer un raconto corto, pero lo dijo rápidamente porque por supuesto no lo podía hablar de otro modo. El Fines II es un programa educativo que comenzó allá a fines del 2010 que está dirigido por la profesora Mari Sánchez, que es para nosotros un verdadero honor y la verdad hay un bastión para nosotros que ella esté liderando esto. Este programa comenzó con Argentina Trabaja. O sea, en realidad se pensó en principio, Desarrollo Social y el Ministerio de Educación de la Nación lo pensó en un principio para los cooperativistas. Pero luego, cuando se comenzó a censar y a ver qué es lo que ocurría dentro del territorio mismo había tanta cantidad, tanta cantidad de gente que no tenía su estudio primario completo, que no tenía, por supuesto que no había pisado nunca jamás un secretario pero era tanta la demanda que entonces empezamos a ampliarlo y bueno, es lo que soy para todo el mundo, en toda la nación, pero sobre todo y fundamentalmente en el conurbano bonaerense que es donde siempre existen los problemas mayores. En este momento nosotros tenemos 10.000 comisiones, ustedes calculen que multipliquen 10.000 por 20 o 25 cada una de estas comisiones y se van a dar cuenta de lo que es, es un elefante blanco, no damos abasto. Nosotros hacemos, convenimos con las gobernaciones y con las direcciones generales de escuelas, por ejemplo, en este caso de la provincia de Buenos Aires, y trabajamos, por supuesto, con la formalidad, con la parte de temperaturas regionales porque necesitamos el apoyo y necesitamos aparte que el título sea un título nacional y provincial en este caso. Bueno, todo eso es un trabajo enorme, inmenso y muy gratificante. Más allá de todos los obstáculos que tenemos es muy gratificante. Esto aparte se amplió a otro programa que comenzó el año pasado que se llama El Ellas Hacen, que muy poca gente también lo conoce. Se conocen así como Diogritas. Este programa, también motorizado por el Desarrollo Social de la Nación, está indicado para aquellas madres, en general solas o con parejas, pero que se hacen cargo de más de tres hijos. Esto es contraprestación. O sea, se les da la posibilidad de estudio, sí o sí. O sea, las que no tienen primario tendrán que tenerlo y estudiar en el primario, que nosotros también se lo ofrecemos. Secundario, oficios. Tienen que sí o sí estudiar, y dos veces por semana, y tres veces por semana trabajar, porque ahí hay un pago. O sea, se les da un dinero, pero entonces sí tenemos que estar muy atentas a que estas señoras cumplimenten todo eso. Y ahora también tenemos el progresar, porque en el progresar también nos llegó. Nos llegan chicos a partir de los 18 años, que no tienen su escuela terminada. También los incorporamos al fines dos, al fines uno. En fin, esto es enorme. Tenemos enormes satisfacciones porque ya, por ejemplo, el año pasado alcanzamos 30.000 egresados. Y esos egresados, con su título secundario, muchos ya ingresaron también en la universidad. Y ya sabemos, por ejemplo, en la Universidad de Lanús, que el 13% de todos los egresados de este año son pertenecientes al fines. O sea, vienen de nuestro programa. Esto tiene que ver con una política educativa de este gobierno. Y más bien que más menor. Yo, como tantos otros compañeros que tenemos toda nuestra vida hecha en la docencia, no recordamos jamás haber visto una cosa semejante. No solamente por el número, sino porque se hace. Porque tenemos miles de problemas. Y no les voy a mentir y no les voy a decir que es un programa ideal porque no lo es. Porque hay muchas cosas para mejorar. Estamos ahora intentando armar una capacitación para los docentes porque tienen que tenerla. Porque el docente que está al frente de estas comisiones tiene que tener una cabeza abierta, elástica, saber lo que es educación popular. No adoctrinar a nadie. Porque esa es otra premisa que es bueno conocerla. Nosotros no estamos haciendo este programa para adoctrinar a la gente y que mañana vayan y pongan el voto al kirchnerismo. Absolutamente no. Esto es un programa inclusivo. Y el objetivo es ese. Incluir a todos los que no estuvieron incluidos en su momento. Sobre todo en los noventa fue una rase. La gente hoy es la gente. Por eso hablo de la gratificación. Cuando nosotros vamos a las comisiones y los escuchamos. Hablar. Todos con proyectos. Sí, porque yo señora voy a seguir una terminatura. Sí, porque yo voy a hacer tal cosa. Y hasta el abuelo de 75 años que le dice nunca soñé que yo iba a poder terminar mi escuela secundaria. Jamás. Entonces, este es el valor enorme que no es menor y que hay que tener bien presente. Porque no sé si se va a repetir. Ojalá que sí. Pero que nunca más se ha arrasado a la población educativamente. Que nunca más se les quiten los proyectos y los sueños a la gente que menos tiene. Pero hoy esto es una realidad. Entonces, esto sí tenemos que venir y decirlo. Y agradecerlo. Agradecerlo a este gobierno nacional. Que ha dado esta oportunidad. Bueno, y por último, algo que no puedo dejar de decir porque nos duele en el alma, el tema de la doctora Adriana Montross. No puede ser. Nos cuesta mucho creer que semejante personalidad, que también hemos tenido la suerte y el honor de haber trabajado con ella cuando fue directora general de escuelas y de haber visto toda su trayectoria en todo lo que en estos años pasó en el Congreso y antes también vaya a ser reemplazada por semejante personal. Esperemos que esto se revise y no sea así. Bueno, gracias.